Este es un informe especial de Acción 10, cara a cara con la noticia. Bueno, tenemos información de último momento, un informe especial con Ronald Rodríguez Solís del sector de las esquinas. Ahora ha sido llamado también cuatro esquinas, esto en el sector cercano a Ginotepe, ahí en Carazo, también en todo el crucero se han registrado disturbios. Y Ronald Rodríguez Solís tiene un reporte de incendios que han sido provocados presuntamente hasta el momento ahí en el sector de la delegación policial de esta zona. Adelante, Ronald Rodríguez Solís, te escuchamos con tu reporte. Muchísimas gracias, Jocelyn Medrano. Bueno, efectivamente nos encontramos en la cuatro esquina en Carazo, donde la población enardecida se ha tomado la estación de policía después de ser atacados en horas de esta madrugada, que ha dejado como saldo al menos dos personas heridas. Ustedes están aquí desde la madrugada después de haber sido atacados. Claro que sí, nosotros fuimos testigos. Vinieron las turbas sandinistas con antimotines, una camioneta de antimotines y atacaron a los chavalos. Lo peor del caso fue que ni siquiera atacaron el tranque, se tomaron el tranque y invadieron hasta cierto punto de la comunidad. Y allí fue donde dieron a los chavalos. Aquí no vienen a respetar nada, vienen a tirar a matar y ahí está la prueba. Miren, ahí está la prueba. Esa es parte del amor que le tiene Daniel Ortega hacia el pueblo de Nicaragua. Creo yo que con morteros ya no. Al que hierro mata, a hierro muere. ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! Es que Daniel Ortega se vaya. Moriremos, moriremos. Vivirán, defenderán nuestra patria. El pueblo unido. ¡Que se vaya! ¡Jamás estará vencido! Como medida de presión ustedes se tomaron las instalaciones y también prendieron fuego. Sí, porque los policías que estaban allí agredieron a los chavalos. El jefe del sector de aquí, que se llama Marlon, él siguió a uno de los muchachos y como el chavalo se le escapó, él le tiró a matar. Le tiró a matar. Gracias a Dios que el chaval se fue. Ellos cobardemente huyeron. Y por eso nosotros decidimos tomarlos, la policía, como la única medida de seguridad donde se pueden replegar los muchachos porque aquí estamos desarmados. Si ustedes pueden ver, aquí nadie tiene armas. Lo único que tenemos son algunos morteros, son los que hay. Y esa es la defensa de nosotros. Y ellos andan armados con ACA y ahí están las pruebas. Correcto. Después que estas personas los atacaron a ustedes, ellos levantaron las barricadas y ustedes nuevamente las volvieron a hacer el hogar. Ellos vinieron, las turbas vinieron a quitar todo, dieron pase, pero al ver la gente, que nosotros fuimos atacados, que los chavalos fueron atacados, que dos fueron baleados, dos chavalos fueron baleados, a una parte se los llevaron a la policía de San Marco y los golpearon. Gracias a Dios ellos se lograron escapar. Pero al ver la gente esto, la misma gente del pueblo viene a apoyar y ahí está la prueba, porque ahora está barricada, va más grande y ahora vamos hasta las últimas cosas. Prácticamente se mira a bastantes mujeres que están apoyando aquí a los muchachos. La mayoría son mujeres, ¿verdad? Claro que sí, pero sin embargo ellos no ven eso. Aquí no andan viendo si son mujeres, si son niños, si son ancianos. Ellos no andan viendo nada porque ellos vienen a disparar, a matar, pero aquí vamos a estar nosotros. Correcto. ¿Ustedes también van a estar apoyándose? También, también. No, un momento, vamos a apoyar aquí. Aquí no vamos a dejar morir estos chavalos aquí. ¿Por qué esto se acabe? Vamos a estar con todo esto, hijueputa, si no nos volvamos a vergas, hijueputa. ¿Por qué esta verga se acabe? ¿Por qué vamos sobre? Hasta que te vaya Daniel Ortega. Ahorita tenemos información, tenemos información de la misma gente que viene de Managua, que en el crucero hay dos buses con antimotines y como 10 hay looks con personas armadas. Y aquí los vamos a esperar. Vamos a ver qué clase de amor, qué clase de solidaridad. ¿Qué clase de diálogo? Este es el único arma con lo que se defienden los chavalos. Ellos vienen armados con diferentes tipos de armas y ellos vienen decididos a matar. En el crucero ahorita supuestamente se van a desplegar y aquí están los chavalos que van a luchar hasta las últimas consecuencias. ¿Por qué no podemos mover, que así es un malo? Que vamos sobre ellos. Bueno, este es el ambiente que se está viviendo en estos momentos propiamente en el crucero. Estamos hablando de las cuatro esquinas de Carazo, donde la población está atrincherada aquí en las afueras de la estación de policía. De la estación de policía porque estas personas han venido a atacarlos. Hay dos personas que han resultado heridas de bala y ellos aseguran que continuarán en este lugar hasta que se haga una verdadera justicia. ¿Usted está apoyando aquí a las personas? Por supuesto, claro. Que se vaya, que renuncie. ¿Siempre van a estar aquí ustedes? Vamos a apoyarlos, hasta donde sea posible, los muchachos, es necesario. Una lucha es igual, pero primero de ellos salgamos adelante, vamos a salir adelante. Gracias. Correcto, bueno, estas declaraciones, no, hasta el momento no se ha reportado ninguna persona fallecida aquí en las cuatro esquinas de Carazo. Pero sí, se reportan dos personas heridas de balas. Esto es lo que las personas quieren evitar, que más personas fallecidas. Ellos no quieren ya personas fallecidas porque demasiado los han estado viniendo a atacar durante esta madrugada. Es lo que decían las personas. Ahí podemos observar en imágenes de los inmuebles que prácticamente habían en el interior de la estación de policía que prácticamente ya han sido quemados por la población, que están enardecidos tras los ataques que han recibido en horas de esta madrugada. Y como le habíamos dicho, ha dejado como saldo dos personas gravemente heridas de balas. Es lo que tenemos en información de último minuto desde aquí de las cuatro esquinas de Carazo. Nosotros retornamos a estudio, vamos a estar pendiente aquí ante cualquier información. Adelante muchachos. Gracias, Ronda Rodríguez Solís, por tu reporte. Y en redes sociales se han compartido centenares imágenes de lo que está ocurriendo en estos sectores. Tal es el caso del crucero, también de Carazo, de Ginotepe. Nos están reportando vía mensaje de texto también incidencia en el hospital ahí en Ginotepe. Y bueno, diferentes situaciones, hechos de violencia que se han registrado en las últimas horas. Imágenes que también ustedes, nuestros televidentes, nos comparten a través de las diferentes vías, como es el caso de nuestras redes sociales en nuestra página, que nos encuentra como Noticiero Acción 10. Así puede encontrarnos, esa es nuestra página oficial. Ahí tenemos parte de las imágenes que usted nos ha compartido de estos hechos que se han registrado en las últimas horas. Gracias en Ginotepe, en este caso. Bueno, esa información que circula en redes sociales, que usted nos comparte y que nosotros responsablemente queremos decirlo, es lo que está en nuestras plataformas digitales, que usted mismo que nos ve, que es nuestro televidente, nos ha compartido estos hechos de estas incidencias que se han registrado en varios lugares de nuestro país.